Ok, acá vamos a integrar métodos de pago, dependiendo la moneda y el país en el que esté configurada tu tienda, se van a desplegar diferentes botones de pago por aquí. Y en este caso, simplemente cada botón tiene una configuración distinta, aquí vas a encontrar en este link cuál es la configuración para esos botones, dependiendo, como te dije, de la moneda y del país donde te encuentras. Puedes activar modo de test y todo eso del botón. Sin embargo, si no quieres usar botón de pago, también tienes la opción de activar los pagos en efectivo, pagos en depósito, pagos en débito o crédito durante la entrega. Le damos a guardar y acá puedes establecer los datos de la transferencia, todo eso, y eso es lo que se ve acá abajo al momento de seleccionar. Debes indicar alguno, si es por transferencia, si es efectivo, te indica automáticamente cuál es el monto que vas a pagar para que sepas en caso de que tengas que dar algún tipo de cambio o vuelto, dependiendo como lo digan en tu país. Y método de pago también, débito o crédito, para que también tengas la posibilidad de añadir. Ok, ya vimos botones de pago.